En la oscura noche una vez más, se oye su voz gastada y rota. Lugra de los pobres un candil que nos alugra en la derrota. Lugra mi pasión y de tu amor que nos alugra donde está su vida. Hoy por fin te ofrendo una canción que suena un poco a mi despedida. Nunca te pude decir que cuando yo te encontré por fin pude abrir mis alas. Nunca te pude cantar que me diste una razón cuando ya no tenía nada. No te pude cantar que me diste una razón cuando ya no tenía nada. Lugra de mi corazón y al fin nos traje el silencio. No te pude cantar que me diste una razón cuando ya no tenía nada. No te pude cantar que me diste una razón cuando ya no tenía nada. No te pude cantar que me diste una razón cuando ya no tenía nada. No te pude cantar que me diste una razón cuando ya no tenía nada. No te pude cantar que me diste una razón cuando ya no tenía nada. Con ejército. Con ejército castigamán... Tu bocaertica por sus gallos, tu sufro, su poder DUER IT. Con ejército 주ñando fusión, tu voz son lo más fuerte que la boca. Y así yo gehe aprendiendo de sus glorias. Jugadesaa de este reino perdescino. Maestros que regaló un legado mil voces que nos marcan el camino. Que no se muera nunca tanta magia Que vuelva Bucandina a la esquina Tengan canciones para tu futuro Te quiero más y abrir una divina Y ya no vuelvo más a tus regazos Y de condena y de condena Voy a vivir para que nunca ganas Hubo cantada en todos los febreros Para cantar temor y a mil promesas Cruzos tormentas en mi barco de papel Ya tengo la fiesta que te diré Mi alma ya se muere por volver Por volver, 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 se muere Mi alma ya se muere por volver Se detiene el mundo una vez más Hay un amor, gran despedida Prometiendo al viento regresar Para soñar mejores días Música del pueblo y su ritual Que vuelve a llenar en el final El tablado de emoción Hoy revienta el corazón Porque hay una morga que se va No hay forma de parar el terreno Para quedarte entre tus brazos Te llevará el invierno mi canción Y el viejo traje de pasazo Ya no me queda tiempo carnaval Te reconoce hoy en el final Mi vida de rechazos y mi voz en mis pedazos Que se muere por cantar una vez más A la barriada, un beso a la barriada Que guarda retirada, que lucha entre promesas Que esquiva la tristeza, que sueña cada día Un nuevo amanecer, amanecer Muy adivinante, cantando a la vida Que tumba de pasiones, canta los corazones Que cura la seguida Que todos los febreros nos hace regresar Mi vida de rechazos y carnaval Antes que llegue el confiado final Quiero gritar porque vuelvo a cantar Para abrazarme allá abajo como carnaval Adiós, se va la clave con un relo en el final Si no regreso no me olvides carnaval Bajar a morir a total presión de emoción Voy a cantar hasta que aguanto el corazón Se va la clave y otra vez Adiós, se va cantando hasta que salga el sol A la barriada, un saludo a la barriada Este beso es la bacana, no te vamos a olvidar Fiesta divina, yo te juro con mi vida Adiós, se va la clave con un relo en el final Si no regreso no me olvides carnaval Bajar a morir a flota el pecho de emoción Voy a cantar hasta que aguanto el corazón Voy a cantar hasta que aguanto el corazón Se va la clave y otra vez Adiós, se va cantando hasta que salga el sol A la barriada, un saludo a la barriada Este beso es la bacana, no te vamos a olvidar Fiesta divina, yo te juro con mi vida Que ya no era despedida Adiós, se va A la barriada, volveremos a carnaval Se va la clave y hasta el otro carnaval Que ya no era despedida 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 Juanpa Martín, beso grande Collito, gracias familia Gracias de verdad Voy a bailar, voy a los retrasos Quiero cantar hasta que aguanto el corazón Que ya no era despedida A la barriada, un saludo a la barriada Este beso es la bacana, no te vamos a olvidar Fiesta divina, yo te juro con mi vida Que ya no era despedida Volveremos a cantar Adiós, se va a dejar de todo esto y en el final ¡Adiós! 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 ¡Adiós!